El presidente de Líbano, Michel Aoun, anunció este miércoles el triunfo del ejército libanés sobre el Estado Islámico, tras una ofensiva lanzada hace un par de semanas, que culminó con un acuerdo de cesación del fuego y el retiro de los fundamentalistas hacia Siria. Cuando estuve en el cuartel general del ejército en Yarsé, el sábado 19 de agosto, les dije a los militares que esperábamos que ellos le ganaran al terrorismo. Hoy declaramos nuestra victoria, la victoria de Líbano sobre el terrorismo. Felicitamos al comando del ejército y a todo el personal militar que hizo posible esta victoria. Hoy les digo a los libaneses que Líbano ha triunfado sobre el terrorismo y su victoria ha sido enorme y honorable. El ejército ha demostrado que es el único ejército que ha logrado luchar contra Daesh. En nombre de todos los libaneses y de los mártires del gran ejército libanés, declaro que la batalla Amanecer de los Suburbios ha terminado. Cuando lanzamos la ofensiva, los terroristas se enfrentaban a dos posibilidades, ya sea que fueran asesinados o se retiraran hacia Siria. Entiendo el punto de vista de los críticos, pero hay una responsabilidad sobre nuestros hombros. Como institución militar, nos atenemos a las leyes internacionales y a la Carta de Derechos Humanos, y nuestro objetivo era salvar a la población civil tanto como nos fuera posible. El general Joseph Aoun rememoró a siete militares caídos en combate, reiterando que el ejército ha logrado una victoria y que el amanecer de los suburbios es un hecho. Con información de la Oficina en Beirut, Líbano, Noticias Xinhua.